Estas son las notas del festival con el Rey Ali. Más notas del festival en mis notas del Rey Ali. Lleguemos al año de 1979, festival número 12. Mire, gana Rafael Salas, ya ha fallecido Rafael Salas. Bueno, hijo de una gran dinastía, hijo de Toño Salas, de la misma dinastía Zuleta, podría decirse así. En este año quiero destacar algo, y tiene connotación este año de 1979. En ese año comienza el concurso de la piqueria, ganó Andrés Veleño, fue el primer ganador de la piqueria, y está escrito en la historia, año 1979. El segundo lugar en categoría profesional, recuerda que les dije que ganó Rafael Salas, fue Alberto Villa Payares, Beto Villa, mire que ya venía ganando, le decía la nota, Andrés venía ganando ya en la categoría profesional. El tercer lugar para Florentino Montero, que también ya falleció. Vámonos con el Rey Aficionado. Miren quién se ganó en este año 79 en la categoría Aficionado, ya había ganado infantil. Álvaro López Carrillo. Y en la categoría infantil ganó José Vázquez, creo que es de Cartagena, si no estoy equivocado. Y la canción Inédita Vallenata la ganó Pedro García Díaz, que recordemos, falleció en uno de nuestros festivales, con la canción El Poeta Pintor. Cosas para destacar, en este año 1979 se lleva a cabo el festival número 12. Aquí están estas notas del festival, en mis notas del Rey Ali. Estas son las notas del festival, con el Rey Ali.